mucho que está pendiente si definitivamente con las mascotas y que también pues ya la gente ha tenido otra manera también de ver a los animalitos no ya son parte más parte de la familia así que pues también obviamente buscando un poquito más de atención vamos a realizar vamos a hacer con el control canino y felino como dices y en cuestión del parque pues ha sido la idea que ha estado aportando todo el año y que vamos a ayudar a ustedes a decidir cuál puede ser y cuesta hay una arreglo dependiendo de cuál sea pero eso sí ya será como para el 2024 pero bueno el proyecto se hace desde ahorita eso sí ya se puede trabajando para que en enero de 2024 también aquí mediante el cabildo como les digo pues aprobar toda la generación de recursos que se necesitaría dependiendo de que tanto sea y bueno poderlos ejecutar y tener esto que hace mucha falta aquí en la ciudad